Bueno, choque múltiple en esta zona de la Ciudad de Buenos Aires, concretamente allí Figueroa Alcarta y Pampa, tres automóviles involucrados en este accidente, Lugones y Pampa, están trabajando bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, hay varios heridos. Exactamente, que fueron trasladados al Hospital Pirovano, también a Largerich, y tengamos en cuenta que a esta hora hay complicaciones sobre el ambiente en la zona, porque se está trabajando precisamente en el lugar, las imágenes son impactantes, el accidente fue muy muy fuerte y por lo que se ve, son varios también los vehículos involucrados. Bien, reiteramos este accidente entonces en Lugones y Pampa, varios heridos están siendo trasladados a estos dos hospitales.